La vida del veteo, linda y infinita Volte a Madrid donde parece que es feliz Ese día me mando al descenso Recuerdo como su mirada me volteó En un bosque se quieren, se dicen cualquier cosa Ay, si pudiera recordar sin temor En mi buzón hay un par de cartas suyas Vuelvo juntándose y no tengo el valor Todavía son monedas cargas Nunca tuvo un hijo seco junto a mí Pero a los ciegos no le gustan los ojos Y un corazón no se enriquece porque sí Nunca ven más la misma cama por dos noches Me reclamaba y no la quise oír Hice de todo por impresionarla Y deje huérfano todo su pena Pero los que se quieren se dicen cualquier cosa Ay, si pudieras recordar sin temor No me gustó como nos despedimos Lavar sus labios y no bebí Sopa de almejas es todo lo que como Siempre fui menos que mi recordación Pero a los ciegos no le gustan los ojos Y un corazón no se enriquece porque sí No me gustó como nos despedimos 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 Y un corazón no se enriquece porque sí